Yo llevo aquí desde las 6 y cuarto, por favor que quede claro, ¿eh? Porque cuando estéis llegando a mí, a nadie. Porque estaba yo buscándole, pero yo antes de irme estaba aquí. Porque yo me he de gastar porque está la luz encendida, o sea que, ¿Joseba? ¡Joseba, soy en carna, me abres! ¡Joseba! ¿Cómo que está cerrado? Se suena a 6 y media. ¿A dónde? ¿Joseba, cómo será tan prontico? Porque me tengo que ir a gas laca con mi suegra, maja gana. ¿Qué le pasa? Una cosa de un bulto a la vejiga, que no te entiendo yo con la vejiga. Pues yo venía a ver, que tenía que ir buscando a 6 y cuarto y digo, tiene que estar abierta. ¿La chica de mañana? No, por favor, que no he dicho mucho, ¿Joseba? ¿Me puedes atender? ¿No has tenido tiempo toda la mañana? No, no, no he podido venir antes. La verdad es que no he podido venir antes, es una cosa de nada, en serio, no te voy a entretener. ¿A ver, es de vida o muerte? Mira, aquí es lo de mi suegra. Es importante, es importante, sí. Yo doyte lo que tenga a mano. Vale. ¿Eh? No me entretengas. Vale. Que no, que no te vienes. Que es una cosa de un minuto, de verdad, que no te voy a... ¿La gente te vienes? ¿Te vas a comprar? No, no, pero es una primera. ¿Qué pasa? Cuando tengo abierto yo, no le viene nadie. Y ahora que tengo cerrado, se me llena, eh. Pero es una primera, eh. Joder, a ver si me va a llegar esto y con lo del... Mira, pasa y te atendo dentro, pero hasta donde llegue, eh. Vale. O sea, al que le toque le toco y al que no le toque no le toco. Lo que haga, 10 minutos. Vale, pero yo soy la primera, por favor, que quede claro. Que es que estaba aquí desde las 6. O sea, gracias, eh. Ya es un poco discreto. Yo que sé, sentadnos, pasad por allá. En lo que os toque el turno, así os acomodáis. Aquí se está bien fresquito, eh. Porque hoy el día hace calentito, ¿no? Calentado. ¿Tan agustado, no? Te va a caber. ¿Eh? No sé, que se vayan apañando. Mira, aquí os podéis sentar, ¿no? Yo sé, me has dado aguanta, ¿o qué? Poneros aquí a mi mica. Sube, sube, hija. Ana. Pero por favor, esto no se veía desde el estraperlo. Ana, acomodados por ahí. Mira, hay de pie uno, solo en el banco ese. Y si no, a las malas en el suelo, ¿no? Aquí no. Porque esto aquí a Joseba no le gusta, porque hay unas energías... Mira, pásate para allá, porque... Y si no, pues los que no, se quedan para mañana. Gana de medan de cerrar y... Joseba, casi de vos. Ya a ver cuántos habéis aguantado, eh. Ay, hija, las moléticas. Ponte las para allá. Pon las para allá. A ver, yo voy a cerrar porque no nos ahoguemos todos. Bueno, ¿qué querías? ¿Pero esto qué es? Que me montas... Yo no les conozco, Joseba. No da confianza a dar. Porque tienes buena la carne, hijo, y vire todo, Dios. Bueno, pues eso es lo más, lo suelo y torne yo, que la mejor casa es la tuya. Siéntate en el suelo, si no, no te lo piensas más. Claro. Si no tengo carne que me vas a dar... ¿Qué creéis? Que vengo de limpiar. Bueno, ¿qué querías? Carne. Bueno, ya me figuro, que si vienes aquí no vas a querer orquídeas. De lo que tenga mano, ¿qué haces? Te veo a ti también. Yo no te conozco dos meses. Hombre, y más, lo se va ya, pero es dos meses. Yo tampoco me acuerdo, hijo, ya. ¿Y qué pasa? ¿Ya no me quieres? Pero bueno, no te voy a querer. Te quiero yo y te quieren todos. Mira qué afluencia. Pero si tienes la mejor carne y eres bien majo, Joseba, por favor, qué boba de que dices, no es eso, no es eso. Venga, de lo que tenga mano y no me detengas, que en 10 minutos para... Que no, que no, que es un minuto, nada más. Venga. Te puedo ofrecer solomillo. ¿Solomillo? ¿A cuánto? A 34. A ver. No tengo. ¿Más barato? Sí. Pues llévate el lomo, que también lo tengo bien fresco. ¿A cuánto? A 12,50, creo. No tengo. ¿Menos? Sí. Te voy a dar unos callos. Pues mira, eso con un puño de garbazos, un poco de pimentón, una patata, lo que tú quieras te hace un plato elegante y baratos que están a cuatro. No tengo. Oye, Carla, pues ya menos, como no te doy un hueso de espinazo y te haces un caldo, maja. ¿A cuánto? ¿El hueso? Sí. A un euro. Pues no, no lo tengo. Por favor, ¿qué tienes? Por favor, que tienes una criatura, le tendrás que dar de nada otra vez con el arma, ¿eh? Pero... ¿Qué tienes? Pues hambre. Es que mira, yo... Si he venido hasta aquí a estas horas y en esas circunstancias ha sido porque no me ha quedado más remedio, Joseba, de verdad. Que quede claro, por favor, que me he visto forzada por las circunstancias, ¿eh? No vayan a pensar que esto a mí me gusta o que tengo algún tipo de vicio que para nada. Mira, mira, no te pongas nerviosa, no me pongas nerviosa a mí. Es que vas a mirar a toda esta gente y me da mucha vergüenza, Joseba. Estoy muy mal. Yo he dicho al médico que así no puedo seguir y que tengo que comer carne. Que tengo hierro por los suelos. Se me está cayendo el pelo y todo. No tengo fuerzas para nada y no pego ojo. Y ya sabes cómo estamos en casa, que de esto no hay. ¿Una limonita? No, de verdad, que se me da el problema, pero luego tengo que estar ahí debiendo... A ver, el otro día ha estado con Marisa. Marisa. Y me ha dicho que había estado aquí. Y... ¿Sabes qué, Marisa? Te digo, ¿no? Marisa, ¿esta rubita de melena? Que vive ahí en la calle Estalechea, en la calle Estalechea. Que tienes que conocerse toda la vida en el barrio. ¿Sabes, en teoría? Porque tiene tres chabalicos muy pequeñines. ¿La conoces? Que el marido lleva de paro. ¿Cuánto tiempo lleva el marido de Marisa en el paro, porfa? Que sí, que sí. Marisa. Marisa. ¿Cómo no voy a saber yo quién es Marisa? Marisa. Bueno, pues Marisa me dijo que había estado aquí contigo. Y... Y vengo a lo mismo. Mira, me estáis poniendo en un compromiso bárbaro. Que a Idoia a mi mujer no le gusta que lo haga. Hombre, pues ya que lo imagino. A mí tampoco, caray. ¿Ah, no? No, no me gusta. ¿Qué crees que me gusta? Pues no me gusta. Cuando lo hago, lo hago por cariño. Pues por eso a cuidadillos, ya va. Por, 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 por el cariño. Y es que cuando vienes aquí y a estas horas. Pues yo pensaba que a la tarde no vendría nadie que iba a ser discreto, pero... Pues mira, normalmente no el gato, pero hoy está aquí todo el bautismo, vieja. Además, en carne, a mí me pillas mejor. Chica, pues por la mañana. Mira, recién levantado, entero, con las fuerzas del día. Pero si no tardas nada. Si no en pis plazas eso así ya se ha acabado. Bueno, mira, ya sabéis ya cuánto tardo yo, ¿ves? Oye, ¿yo cuánto tardo? No sé. Entonces, ¿qué piensas? Discúlpame, es que estoy muy desesperada. Yo se va y digo la primera abogada que se me pasa por la cabeza, voy y la suelto. Es que esto no se lo aguanto yo, no lo deseo ni a mi peor enemigo. Que es horrible, es como si tuvieras una araña tejiendo en un estómago deshabitado. Jesús. Sí, es un horror. Y suelta eso. Pero vamos, vamos a ver en carne. ¿Tú te lo has pensado bien? Sí. Pero bien, bien. Mira que luego no hay marcha atrás, que valga, ¿eh? Ya. Por favor. Por favor. Uy, joder, Joseba. Bueno, venga, vale, pues sí. Chica, a ver, pero sí es que no hay ni de dónde. ¿Y qué? ¿Tú has algo pensado, alguna idea? No, 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 no. No me he puesto ni a imaginarlo, por favor. No, no. Lo que más te gusta a ti. Ah, mira qué bonito la carta. Oye, lo que diga Joseba, qué comodidad, ¿eh? Se trae un de donde agarro, por donde tiro, yo que sé. Pues no lo he pensado, la verdad. O ahora lo paro, hijo, que me va a dar más hambre todavía. Sí, qué importa. No le he pensado. Pues yo que sé, mira, lo que menos tardemos, la mano pim pam como Marisa y ala. Pues bien, eso es lo que tú prefieres. Por mí, ningún problema. Venga, ¿cuál? ¿Cuál te va mejor? ¿Con cuál comes? Con esta. Pues mejor esta otra, ¿no? Pues esta, ya está. Vale. Pero aquí delante de todo el mundo. Mira, cuanto menos tardemos, mejor. Oye, ¿qué haces? ¿El qué? Ah, no sé. ¡Ay, ya sé! ¡Que se están despidiendo! Normal, llevamos años juntas, les da la penilla. Espera, espera un momento, yo sé. Si no te importa, me voy a sentar aquí, no sé a lo que me mareo o algo, ¿eh? Venga. Estamos, venga, que te voy a dar sobre las pedazas. Vamos, chicas, por favor, valor. Ya está. Ya. Dale, ahora sí. Se ha puesto esta rebeldilla. Vamos a ver. Oye, a ver si vira, ¿no? Perdóname, dale, 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 que es que se ponen riesgosas y ya está. ¿Estás segura? Que sí, segura. Venga, dale. ¿Qué pasa? Ay, que le va a echar de menos. Pues normal, tantos años la una con la otra y ya se va, le da pena. Mira, yo para separar familias no valgo. Vamos a dejarla, mano no. ¡Hola! Mira que no te estás apuesto. ¡Hola! Tranquila, ya está, ya está, ya está. Quieta, a ver ahí, otra cosa. Quieta, a ver qué piensa. Mira, no, oreja, que no se conocen de nada porque no se han visto en la vida. Muy bien versado. Dale con la derecha, venga, mismamente. ¡Ah! Un momento, ¿qué es del lado del que duermo? No, pues entonces no, porque no vas a pegar ojo un mes y medio. Mejor a la izquierda, ¿eh? Vale. Pues te acabe con ella, sigo con vosotros, con lo que queráis. ¡Ey, espera, 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 espera! Que si duermo del lado derecho significa que cuando estoy en la cama y me habla feliz, no del lado izquierdo, que es un con la todo día que tenemos una conversación, porque solo nos vemos por la noche. Y si me vas a la izquierda, nuestra relación se va a deteriorar. Pues que, ¿qué relación? La nuestra. La tuya y la mía, pero si no tenemos. No, 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 la relación con Félix. ¿Ah, con tu marido? Con mi marido, hombre. ¿Pero qué andas contándole a todo el mundo? Eso te lo guardas para ti como hacemos todos. Pues llevas toda la razón. Cortame mejor la lengua. ¿La lengua? ¡Pero, a ver! Siéntate. Te pones la tabla. ¿Eh? ¡Vamos a dejar de ver. Me voy a parlear, por lo menos, lo sabes. No se me va a poner el huevo. No se me va a poner el huevo, ¿eh? No se me va a poner el huevo. 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 Es que si lo que digas tú, pero estate un poquito quieta que al final te corto la mano. Se ha asustado. La mano, cuando has dicho corta, se ha asustado. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a llevar a mi suegra, que no tiene arreglo. Tú me buscas mañana, ¿eh? ¿Te tomas en tu caso una manzanilla? O Tila, o Valeria, o lo que tengas. Bueno, pues 17 lexatines, pero a mí me dejas también. Oye, ya está bien con la medalla olímpica, carna. Mira, Josefa, me ha gustado muchísimo tomar la decisión, llegar hasta aquí. Como comprenderás, no me voy a decir nada ahora. ¡Córtame un pie! ¿Eh? Total, pies para que los quiero. ¿Te parece? Mira, última oportunidad. Sí, hombre, que además tengo dos. Me apaño con el que me queda y punto. Venga, me pongo aquí, firmamente. Vamos, oye, a ver si acabamos de una vez. Os pido perdón, porque pensé que iba a ser cosa de nada. Nos vamos enredando, 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 y al final entre unas cosas... Espérate, que te estoy pillando el cárcel. Ah, pues bájalo, bájalo. Ahí está. Ah, ahora ya está. Venga, quieta, que me resbalto. Oye, por cierto. Dime. Félix, tu marido, ¿qué tal va? Porque la última vez que le vi andaba el hombre preocupado porque se hacía un ruido el coche o no sé qué. ¿El coche? ¿Pero si lo hemos tenido que vender? Hombre, no me digas. ¿Qué onda este, ya ves? Pero yo me lo había quedado para Mecane, mi hija, que se se va a sacar el carnet. ¿Mecane ha hecho 18 años? En junio, ¿los hace? Ay, por favor, ¿cómo pasa el tiempo? No te enteras, Ronaldo. Pues mejor habrías ido, porque en el desguazo nos han dado una mierda. Pues si de chapa lo teníais bien. Chapa sí, pero el motor hacía un ruido más feo, un rum 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 rum. Le digo, esto no suena bien. No, ya cuando falla el motor ya es una cosa mucho más grande. Joseba, perdona que me metas en tu trabajo, pero es que a mí me está doliendo un poco. ¿Qué te va a doler? Es dolor psicológico. Vaya qué cara tiene esa mujer, ¿tú crees que le ha estado doliendo a ella? No sé para mí. Oye, no me montes el número aquí, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te mareas? Me está yendo la cabeza. Aprieta, no pierdas. No, 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 no. Mete el pie aquí, que escurra adentro, ya lo tengo por el viento. Vaya, ya no, Joseba. ¡Oh! ¿Estás bien? Ahora sí. Lo dejo, entonces. No, acaba, que ya se ve el hueso. Venga, termina con ello. Sí, termina, termina. Dale la mano, mujer, un poco de humanidad, que se sienta ahí apoyada. Puedes salir porque tiene mala empatía, pero ya que careces de ella te lo digo yo. No mires mucho, hija, te vas a marear y me manchas. Pero eso me ha dado. Ay, 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 ay. Joseba, ¿te importa si canto lo que te haces tus cosas? Vale, vale. Ay, ay, toma este puñal y ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida sin este en el viaje. No te meto muy fuerte, hija. Ah, vale. Pues sin tu cariño no le lo haces. Vale, ya está. ¿Ves como nada pa' tanto? Vamos a ver qué hago. Te lo abro en librillo por si lo quieres rellenar. Déjamelo así enterito. ¿No te quitó nada ni el hueso? Nada, nada, déjalo. Oye, menudo pie que tenía, por si no lo parecías. Como mi madre, nos llaman las pisotonas. Entonces no te arreglo nada ni las uñas. ¿Qué pasa? Están mal. Esto es un hongo. Esto es un hongo, Carla. Esto entonces después había que atacarlo. Deja el hongo para darle sabrocillo. Pues mira, eso menos que vamos a salvar. ¿Y qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues al horno. Espera, espera, espera. Estoy pensando que mejor voy a hacer croquetas, que me cunden más. Croquetas, miradlo como quieras. Abre, abre. Lo que sí que te digo es que la noche antes lo pongas a remojo en agua un poco tibia para reblandecerlo un poco porque estará como encallecido. Ah, vale. Y luego de las aromáticas que tengas en tu casa, de las más fuertes, le vas a echar todas. Para matarle el sabor. Dicen que sabe así un poco como a bravíos, ¿no? Ah, vale. Oye, te voy a hacer un nudo aquí y no vayas escurriendo hasta tu casa. Muchas gracias, Josepa. Estás entrando, hijo. Cuando llegues a casa, en carna pones el muñón para arriba y tú para abajo, ¿eh? Eso no lo hagas al revés. Por la circulación de retorno, para favorecerla. Y luego en caso de que te duela, que lo mismo ni te enteras, pero si notas alguna molestia o algo, no tomes aspirina que no te va bien. ¿Pues que tomo? Sí. ¿Para acetamol? Para acetamol, por ejemplo. Es que la aspirina es anticoagulante, entonces eso no te ayuda. No, 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 quita, quita. Para acetamol tomaré entonces. Venga, hala. ¿Qué te debo? Nada, ¿de qué? De esto. Dime cuánto va a ser. ¿Qué me vas a dar? Joseba, por favor. O sea, no me voy a asentarte nada. Venga. Me he dicho que si lo hacía era por cariño, por dinero. Ni mucho menos. Un poema. ¿Eh? No, que no hace falta un poema. Que si aún no te recito un poema. ¿Algo te tendré que enseñar el agradecimiento? Ven, si te vas a asentir tú mejor, dale, venga. Yo he visto a la que ama como una flor de llama y de perfume. Abrasaos en esa llama y respirad el perfume que embalsama a la humanidad. Gozad de la carne, ese bien que hoy no se hechiza y pronto se tornará en polvo y ceniza. Qué bonito. Espera, que falta la conclusión. Gozad del sol, de la pagana luz de sus fuegos. Gozad del sol, porque pronto estaréis ciegos. Oye, qué cosa más triste, carna, hija. Según se mire. ¿Pero cómo lo vas a mirar? ¿Si te crees que nos vamos a quedar ciegos? ¿Y luego lo de la pagana luz? ¿Qué es eso? Una metáfora. Una metáfora, eso es una tristura. ¿Qué te pasa a ti, mujer? ¿Estás pasando un bachecillo? ¿No te ves animada tú o un mal momento o algo? Pues sí, no son muy buenos momentos, yo sé, la hija. Claro, ni para ti ni para nadie. Pero una cosa es como sea el momento y otra como nos enfrentemos a él. Haz tú por animarte, por levantarte de una perspectiva bonita. ¡Ah, qué fácil! Así tú llegas por la mañana, te levantas y no... ¡Ay, ay, ay, por favor! Disculpeme, hija, que he ido a apoyar el pie y no me acordaba que no lo tengo. ¿Te hace mucha falta esto de ti? Espera, si no te dejo esta. Toma. Te dejo esta, pero cuando acabes con ella me la devuelves porque, oye, al siguiente quieras que no le vendrá bien. Eh, ¿y perejil? ¿Eh? ¿No tendrás perejil? ¿Cuándo me ha faltado a mí perejil? Por eso, yo te pregunto, ¿me darías un poquito? Sí, mujer, ahora te doy. Qué cosa, ¿eh? Es que estoy sintiendo el pie. De verdad, no te rías, es verdad, Joseba, siento el pie. Sí, pero que te extrañas. Hombre, no me parece a mí normal. Es lo más normal. Tiene hasta nombre, síndrome del miembro fantasma. No me digas que no lo has oído nunca. No, por favor. ¿No lo habíais oído nadie? Sí. ¿Qué ha pasado, maja? No cuentes más, eh, cada uno con sus carencias que a otro le falta otra cosa, eh. Mira, ella me ayudará, corrígeme si me equivoco. Parece ser que cada región del cerebro se ocupa de las sensaciones de una parte del cuerpo, ¿sabes? La tuya, cualquiera que fuera, que se ocupaba del pie, ¿qué hace ahora que no tiene información? Ni idea. Díselo tú. Pensa que tienen pie todavía. Eso es, ella sigue como con su costumbre, ¿verdad? Entonces, está acostumbrada a mandar información, mandar un recuerdo, un hormigueo, un cosquilleo, ¿verdad? Pero luego se suele pasar solo hasta que se reubique. Miradlo en Google, síndrome del miembro fantasma, ¿verdad? Y esto todo. Pues sabéis que internamente lo que habéis contado me ha parecido más bien como de cuarto milenio. No, no. Fisiología, perdón. Están marchando. A poquitos. Oye, papá. ¿Para qué lo quiero ya? ¿Te lo regalo? Para Maito, para tu hija, ¿eh? Para Hidoya. Para quien quieras, para lo que tú te des la gana. De verdad, sin más, para ti, Joseba. Muchas gracias por lo que has hecho y por mí no me voy a olvidar ir la vida. Y yo tampoco ni alguno más tampoco. Oye, ya recuerdos a Feli. Ya le digo de tu parte. Venga. ¿Está donde vi? Vale. No estamos en momento de andar tirando nada, o sea que si alguna o alguno, que yo no voy a encontrarlo, ¿puedes reaprovechar? ¿No te convence el modelo o el número? El número igual. No creo. Es pequeño. Pon los pies aquí. Tú. Espera, a ver. Ahí, ahí arriba. Aquí. Mira, vamos a ver. Que igual hay alguno por aquí. Vale. Vale. Vamos a ver si te vale algo. ¿Puedes coger? Bueno, podéis coger el que queráis, ¿eh? Yo lo guardo porque, oye, son gente, son personas y detrás de cada uno hay una historia. Mira. ¿Dónde está? Esta señora. Julia, por ejemplo. Una maestra de escuela jubilada, muy educada, da gloria a hablar con ella siempre. La veréis por aquí, ¿eh? Siempre va ella erguida. Erguida, pero no orgullosa. Es que anda muy recta ahí con su moño. Y su pensión, que ha sido funcionaria, ya os digo, la vida resuelta. Pero, ¿qué pasó? La mujer. Que debió devalar a la hija no sé qué, que una cosa le fue llevando a la otra. Y ya ves quién le iba a decir. O este, este pedazo de pie, mira. Pues es un ecuatoriano así de 1'40. Enrique Manuel se llama. Salao y majo y buena persona, el chaval, oye. Pues luego que tiene la garganta como el pie de grande este chico, ¿eh? ¿Cómo canta boleros? No sabes. Mira. Allí cantaba. Luego aquí en la construcción. Pero ahora qué, hombre. Pues ni cosa ni cantar. O estos dos, que vinieron el año pasado al teatro también, mira. ¿Cómo se graba en la vida? Pareja en el escenario y en la vida. Ya se pueden poner de acuerdo este año, porque si no van a hacer un show, ¿qué pa' qué? Y así todos, ¿eh? Que parece que ha habido una epidemia de Cenicienta, ¿verdad? No, pero no, ¿eh? Aquí no hay ni palacio, ni hada madrina, ni príncipe encantado. Este es otro cuento. Bueno, ahora que te veo el reloj, ¿qué dais? Pues menos diez. Joder, pues esto me va a costar a mí el divorcio. Mira, yo me tengo que llevar a mi suegra, que anda la mujer, que no para. Entonces hacemos una cosa. Aunque pierda la venta de la semana, os vais yendo. Mañana venís. Abro prontito. Mañana de verdad que os hago hasta descuento. Sobre todo ser discretos, ¿eh? No me conviene que se sepa lo que hago aquí. Si creéis que a alguien le puede venir bien o le puede hacer falta, pues bueno, oye. Pues recomendadlo. Pero sobre todo, no contéis lo que habéis visto, ¿de acuerdo? No sé discretos. No contéis nada. O sea que tú, que este el que tienes un carisma que arrastras. Y seguro que te va a seguir todo el mundo como en masa. Completamente discreto vas saliendo. Y te siguen seguro. Vamos a ver que no habéis entendido de discrecio. Hombre, que os duro un poco la concentración. ¿Discretos es callado? No me deja por ahí meterse. ¿A ti qué pasa? Te arrepentiste a la mitad. Bonita. Está por lo bajo el otro. Bueno, el otro y después. Bueno, pues... Gracias.